Lucha libre de Teleconce, mi buen Tony, LBJB, La Casa, Arena, Quedas. Gracias compañeros, amigos de Teleconce, gracias por continuar esta acción, una lucha de cauna, donde caerá una máscara de esta noche, máscaras en juego, una máscara, aquí saldrán su tapa esta noche, vamos a ver cuál es el descendante de esta cocina. Es muy buen Tony, así que una fiesta lo grande, no podía tener la ausencia de esa monstruosa jaula de metal, donde se va a estar jugando una máscara esta noche, vamos a ver quién pierde la tapa, vamos a ver el rostro, ahora sí que es muy Tony, aquellas pellas nada más pueden, que esta noche se le vienes, que se le vienes, que se le vienes, que se le vienes a lo mejor. Bien, como ya lo comentan, esta noche, tralladores, que se nos permiten, en esta noche, LBJB, como ya lo comentan, aquí, La Casa, cuando vemos cómo ya va, este trallador, a escalar la cauna, lleva por ahí, el campeonato, el cual, lo vemos bastante, muy loco. Así es mi buen Tony, ahora sí que vamos dando paso al siguiente instante, esta jaula de la cauna, y como ya lo menciona el sonido local, y vamos a trabajar de manera perfecta, un viejo conocido, la estrella celestial está arribando en este momento, a la jaula de mi buen Tony, una jaula donde va a estar llena de estrellas, pero es que el postre, le puedo hacer todo, pues todo como antes de ver hasta el rey, mi buen Tony, así que vamos a ver esta noche, si nos depara, si, esta, esta carna, se va a revelar, se va a revelar, si puede haber perdido, en serio, felicidades, así que se presente esta noche, para hacer, como lo menciona, a la jaula de Magna, nos vemos uno, el rey conde es el siguiente navidad, para hacer frente a este compromiso, al rey conde, que ya lo vimos en la alfombra verde, así es mi buen Tony, ya lo escuchamos en palabras, en la alfombra verde, aquí, de LBJD, aquí en la arena GDL, ahora sí que un rey conde, que decía que venía tranquilo, tenía miedo prácticamente, no tenía nerviosismo, que él confiaba en sus conocimientos, para salir adelante, en este compromiso, en esta lucha en agua, y ahora sí que está interesante, sobre todo por la calidad, de la lucha en la alfombra, cuando vemos como ya, Judas Coini, hace la presentación, de esta noche, a este compromiso, y Judas Coini, lo hubiéramos visto, en otras ocasiones, esta noche, bastante, bastante, odiada llamada, es mi buen Tony, al igual ya lo escuchamos, de los pobres, de los pobres, de los pobres, que ya le hemos visto, muy abajadas, de los pobres, 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 muchas otras personas, en el centro, de la guerra de zapatillas, y pues ahora, son todos los niños, van a recoger, es esta noche, viene, a la nada, en esta lucha en agua, y es la estrella oriental, en el siguiente presente, de esta noche, aquí, en el cuadriáctilo, de nuestra estrella, de la arena, aquí en aquel rato, cuando vemos como ya, se presenta, la gente, en la arena, para ser más gladiadores esta noche para hacerte presente cuando nos vemos como ya el presente esta noche Payasito Luqui para complementar esta noche esta lucha de jaula Payasito Luqui vaya que tiene esta noche un compromiso difícil así es mi buen Tony ahora si que ese Payasito que hemos estado siguiendo a través de su trayectoria de sus logros ya ha estado fuera de Guadalajara pues ahora si que llega a este evento de MDJB noche en jaula de masculinos apostando su tapa ahora si que para todos estos momentos llevó esta gran sorpresa del Payasito Luqui así nos va a cantar para los presentantes y quien más esta noche Excalibur también para sacar adelante este compromiso otro que apuesta su tapa y viene a darle por todo un viejo conocido mi buen Tony de Tepatitlán para el mundo Excalibur está llegando a esta jaula de MDJB aquí en la arena que notó mi infancia la arena CDL este gladiador presentándose para el de la gente y de la gente nos vemos como ya a reconocer a su público la guía y la gente de la arena CDL despliega la mano pudiendo recibir por ahí el saludo de este gladiador quien se presenta esta noche en nuestra cura en la arena CDL en la arena CDL en la arena CDL antes de que se presente esta noche en la arena CDL así es mi buen Tony ahora sí que vamos a darle paso a mi gente invitado ahora sí que poco a poco van llegando las estrellas y de los chicos perciben mi buen Tony Natsuno está arribando en estos momentos esa jaula de acero inmensa la cual ya contiene grandes estrellas del ring de paso a paso que pasa mi Tony que pasa ya se hervó de arriba a paranta ya con todo a todo lo que da al rito de arriba a los solos que se están dando con todo la jaula ya la iban a cerrar las zapatas un sustitante y un callador mal pero ya está la chacaniza a todo lo que da sobre el cuadrilátero así es mi buen Tony la chacaniza y como tú decías al rito de arriba a los solos en la próxima y en un salo que ya está dentro es Gaile que lo hemos visto de este patitán para el mundo también ahora sí que un gran luchador que pues poco a poco será llenando la jaula mi buen Tony no sé en qué momento van a parar yo veo más y más y más ahora sí que quieren llenar esta jaula hasta del corral ya que no se presente es el luchador antiguo de de Patitalia Morelos ha visto a que no se presenten esta noche en contienda posiciones vaya un físico impresionante en esta noche que llega el reto sobre este hallador porque ya no lo está bajando así es mi buen Tony ya el propio Gaile está haciendo lo suyo con esta patada a la iglesia y nos trae hacia la reja ahora sí que lo está encasillando de manera perfecta y cada quien como los 15 años agarró su champelán ahora sí que quien es Black viene ahí a Rey Conde Rey Oriental por otro lado es otro pañacito lo que sufriendo lo que no debía así poco a poco se van complementando en esta noche vamos a escuchar por esta invitación especial de la nueva a los seres y libres de pelear de la nueva Bumbe 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 es el líder apareciendo esta noche para hacer frente a esta lucha de cauda pero la verdad la golpiza gasta a todos lo que da nos vemos casi todos por parte de todos que hay desplazando a este gladiador ya los dudas comunica ensayada con estrella oriental con estrella pareja estamos complementando a los gladiadores de estas aulas ponen con estrella bastante atentos sabemos que tenga buscar que le está imprimiendo el acceso porque es una diciéndole que sea legal con estrella con estrella con estrella Ahí está y se muestra todo lo que se encuentra con caminos variables, cuando vemos como ya está por ahí dándole un montón de personas en flora estrella oriental, ya nos están empatando en contra de las jaulas, un tremendo patadón, le están parando, cuando vemos como ya el último rayador de esta noche por esta jaula se hace el presente. ¡Gracias! 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 con el cacho y como te voy a mencionar mi buen trabajo ya no es eso de donde voltear vemos un gol de santa vemos un propio entre muchos otros que lo están sufriendo como el mismo y aquí nos decía el payasito de aquí ahora si que todos con la torre pasa a la otra y se metió en su tapa y se metió en un nuevo rostro y conociéndose todos prácticamente cuando Walden Silver está por ahí paseando a la señorita de la falda me la está sopapeando me la está bajando me la está apañando la está abaratando le está pegando con todo cuando vemos como ya alguien en las alturas impactando pero lo equivocan estrella oriental muy atento y ya alguien quedando en malas condiciones Walden Silver castigando a estrella celestial pero con todo parece que lo diga bien muy bien con ahora si que si no lo habiaba prácticamente en esa hora la cosa al final no le pongo tensión se escapa el mitón y se escapa como si lo mencionamos ahora si que prácticamente Walden le permite escalar no se le complica absolutamente nada porque lo está deteniendo el tobillo por interés desde el propio Skywood acompañado de estrella oriental para así poder conocer intervenir a lo conocido a lo mismo señor ahí ya vemos los elementos impactos que están dando ya hay alguien escalando de esta cauda sin nadie que lo defienda estrella celestial por ahí llega a intervenir y la señorita de la falda es la primera en escapar de esta cauda ya vemos como otro planeador tiene que escapar pero el estrella celestial se le juega cual chabonero del Electra fuera alico bien muy buen favor y le aprocha a salir después de los misiles y los gaios desde Patuflan que trágicamente queda allá afuera pero está atento a las acciones para que tiene que salvar a algún compañero o ver simplemente las acciones allá vemos como el payasito lo que estaba tallando ahora este pequeño oriental lo tiene bien aferrado y ya el propio Neptuno lo meto en pausa aquí fuera y dando ese golpe prohibido Golden Silver se escapa también payasito se está incluido de a dos aprovechando la promoción y dos por uno y estrella celestial ya está escapando también este gladiador desde Patistán saliendo por ahí este nuevo también ya buscando escalar la cauda pero se resiste y va a fluir siendo llevada nuestra sociedad que están armando estos gladiadores y vemos como ya varios gladiadores de forma inteligente lograron salvar sus tapas listas se caen desde el cielo ahora si que como a la vez atención que estrella vital está escogando para salir al parecer así lo está haciendo y por fin por fin se escapa dos por uno mi buen toque prácticamente cada vez vean bien saliendo su granita grande pero no se va a la vez este ya no se va a la vez ahora si que mi buen toque cada vez es menos mayor es la probabilidad que si no se pone una marcha de oferta la dos por uno metuno escalando la viuda va por él pero metuno se está escapando el integrante de los chicos percebe ya por ahí saliendo avante en esta concienda y vemos como ya están castigando por ahí la estrella celestial le quieren arrancar la máscara antes de tiempo pero se molesta bastante y ahora va a devolverle la falta de respeto a la gente ahora si que el estrella celestial estaba rompiendo la tapa así de flash ahora si que el estrella es mayor prácticamente podemos ver la mayor parte del rostro así que se pasó adelante la atención se adelanta se está viendo la viuda arcoiris muy inteligente para salvar su máscara de partida se le está haciendo nada más tres cuestiones de un segundo que es eso para enamorarlo de caer a sus pies literalmente lo deja a sus pies cayendo nuevamente el arcoiris saliendo avante esta concienda vemos la estrella celestial graves aprietos por ahí vemos como le están arrancando la capucha le están arrancando la máscara antes de tiempo quieren hacer una mala jugada esta noche y por ahí vemos que uno ya están apoyándolo con unos los horrores bastante bastante severos le pasa por ahí una capucha estrella celestial y los gladiadores y los gladiadores del cuadrilátero bastante bastante desgrantados esta lucha de jaula se ha puesto bastante interesante y al momento solo restan cinco contendientes así un buen todo así que con pataza encarcada contra de Sirius prácticamente quedan menos muy buen toni igual que Excalibur compañero pues ya se ve el terreno y se ven verdades la camina fue bastante desgrantadora otra vez muy buen todo estrella celestial le queda arrancar la tapa estrella celestial y hacen el relevo pero están propinándole con una paliza estrella celestial cuando vemos como ya este gladiador es por ahí llevado con este embate sobre el abdomen y bastante expectativa bastante desgrantados muy pocas fuerzas para lograr escalar esta jaula que es muy buen sonido que es muy buen sonido que es tan especial porque el pastel ya está metiendo un artefacto no es justamente para que comien asiento sino para que acomodarles las ideas a base de sillazos porque no vale porque ya van pensando bastantes cosas tremendo sillazo grotinando en la humanidad estrella celestial y ya lo vemos como está sufriendo por ahí los embates de los que por el instante que ya va y toma la silla y está castigando a un nuevo oponente lanzándole la silla prácticamente quebrándole la nariz y la mandíbula y la mandíbula y el cuello se están dando con la silla también de juego prácticamente vemos como lanzan en el canal de esta manera perfecta del grito de y el PSOG SIN 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 ¡Lim! 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 y en contra el conocido de que patrón que no nos dicen trabajar allá en el auditorio de que patrón no nos dicen los dedos de morenos ahí en el deportivo y pues ahora sí que esta noche encalamando en contra de Daniel King cuando se demuestra prácticamente un visionario un visitante también así es estos dos gladiadores quedando en mano a mano por ahí por la tapa, por lo más preciado en lo vemos como ya se están repartiendo golpes lo impacta, lo lleva en contra y le va a aplicar este tremendo castigo, va a las capturas en reversa guillotina dejándoles malas condiciones destrejan las cuerdas el conteo por parte del procedido solamente de doble así es mi buen Tony así que tenemos un buen día que empieza a mostrar cansancio a mostrar ahora sí que la base o las patas de esta patrón es el goleón bastante castigo y pues un extraño viene de Tepatislan viene a medir territorio y pues ahora sí que toca bailar con la más fea que es que va a hacer mano a mano para cerrar su tapa y en estos procesos momentos la batalla ya vemos como como esta sacando la mejor parte nuevamente el conteo por parte del consentido solamente dos solamente dos que contienda estamos viendo bastante ya engastados ambos gladiadores después de la lucha en caula que se llegan a todo lo que da cuando vemos como ya se están incorporando de a poco ambos gladiadores viene esquivando este lazo al cuello tremendo embate se lleva el conteo por parte del consentido es de uno es de dos solamente de dos nuevamente es mi buen Tony igual todos fanáticos en la primera fila muestran ese inconformito esa crítica de César que ahora sí que consentido mueve las manitas porque se vemos bastante lento y ahora sí que vaya bien el propio Excalibur con esas patadas conectadas en el pecho que caen derribados en el centro se den la cuenta de dos y rompen el consejo de solamente dos y yo en lo particular ya los veo cansados los dos mermados después de prácticamente están alrededor de todos los luchadores que no se confiendan que le den mano a mano para salvar su tapa y no se nada fácil y hoy hoy mi Tony la porra está fruta Excalibur recibiendo cariño por parte de la PBL nos vemos como ya están impactando este gladiador con tremenda patada canarias destroyer siendo impactado está por parte del consentido solamente de dos solamente de dos y mi lo entienda a mi brate estamos viendo logrando conectar con el tránsito que es mi buen Tony ahora sí que el aficionado ahí exigiendo que cuente más rápido la desesperación el nerviosismo porque claro señalar mi buen Tony que claro que sí los luchadores vienen acostumbrados de sus novias de sus hermanas de sus primas de su abuelita el lucha libre es un ambiente familiar y se vive mejor en vivo como habíamos dicho la transmisión hay que venir a usar el deporte mexicano prácticamente el lucha libre es un ambiente donde va a ser una 3 y va a estar espectacular espectacular show como estamos viendo es espectacular nuevo y verdadero palantes hacia los brazos mi buen Tony palantes hacia los brazos el ganador que va a no haber nuestra contienda es Excalibur esta noche la filotecnia está mandando la victoria de Excalibur el gallador de TEPA invitando a sus competentes totalmente que reclutó de este castigo a amigos y seguidores de CL CONCE continuemos nosotros esta noche alguien van a destapar y a continuación nos vamos a dar cuenta Luis así es mi buen Tony así que no se despeguen viene la lucha estelar lucha de revés las damas presentes aquí en LVJT ¡Avena! pero ¡Nadie te quiere! ¡Carly sicher! ¡Nadie te quiere! ¡Scollywood! ¡Nadie te quiere! Y hoy nos veremos el rostro frente al aplauso al Chiqui Hoy nos veremos el rostro desde el camino observers Porque nos veremos el mismo ем ¡Gracias! ¡Gracias! originario de Michoacán, Apanzuón, es Tange Pee! ¡Gracias! ¡Gracias! Ingresa tu método de pago preferido Puedes utilizar tu tarjeta de débito, crédito o Paypal Pícale al botón de comprar y listo Ya eres miembro de Lucha Libre Celegonze Pero a ver mijos, espera, explícame ¿Por qué hay dos paquetes? Explícame bien por favor No te preocupes, yo te explico Tenemos dos paquetes, uno diferente al otro La membresía esencial es para ser un fan destacado en el canal Tener una insignia de lealtad al lado de tu nombre Y poder disfrutar de emojis Exclusivos para usar el chat en vivo La membresía deluxe Disfrutar de más servicios y beneficios con la membresía Podrías disfrutar de videos totalmente exclusivos Acceso anticipado a videos nuevos Transmisiones en vivo totalmente exclusivas Y también podrás disfrutar de todos los beneficios de la membresía esencial Así que ya lo sabes, sé parte del canal de Celeconze Lucha Libre Celeconze Desde la arena GDL, LBJD Prácticamente ya tenemos el resultado de la lucha en Jaula Ahora sí que tenemos prácticamente a mis espaldas A Danger King Ahora sí que prácticamente esta contienda estuvo de manera perfecta Grandes gladiadores, grandes luchas Ahora sí que vamos a ver si alguno de estos gladiadores Danger King ahorita le regalas una entrevista por favor Ahora sí que seguimos aquí Vemos como los aficionados les reconocen el trabajo A todos estos gladiadores Ahora sí que prácticamente Danger King Así es, ahora sí que Lucha Libre Celeconze presenta en esta fiesta Al igual recordar que prácticamente Danger King ahora sí Estamos ya conociendo tu rostro Una gran batalla Grandes gladiadores Y pues ahora sí La moneda estaba en el aire mano a mano Con Excalibur de Tepatildan Y pues aquí el resultado Sí, claro que sí Fue una lucha muy dura Muy Así que esperaba más Más resia Más de sangre Le costó trabajo No lo voy a admitir Que se la regaló Me costó trabajo enársela Gracias hijo Como el niño Como el chavo Pero le falta mucho Para recoger Pero Les tocó perder Y nada más que aceptarlo Claro que sí Ahora sí que después de este resultado Excalibur Que viene en tu carrera Prácticamente te volveremos a ver Aquí en la arena GDL Pues ahora sí que depende de los promotores De mi trabajo Ustedes vieron Que hoy el mil por ciento Y arriba del ritmo No es muy fácil Todos Nuestros negros Me ganaron hoy Me conté Pero Sigan esperando Más de daño ¿Por qué no? Vamos a llegar muy lejos Y adelante corazón ¿Algún campeonato O cabellera Que venga en estos momentos En la carrera De Excalibur Más adelante Prácticamente el 2024 Está llegando a la etapa Mitad del año Pero aún no finaliza Exactamente Todavía tenemos mucho año Por delante Campeonatos La verdad No me interesan Para mí se me hacen Para Para niños lucidos ¿No? Traer un poquito de oro Eso no define nada de ti Lo que define de ti Es tu trabajo Alí del ring Y por qué no Ir en busca de una revancha Que todavía Una revancha Con Excalibur Por la máscara Tengo todavía cabellera O una cabellera De alguien más O una máscara De alguien más Claro que sí Ahora sí Por último Excalibur ¿Podrías regalarnos Tu nombre Y de dónde eres originario? A pesar Soy Danger King Mi nombre es Perdón Muchas gracias Me agarraron Venganse al asadero A disfrutar De esta gran hamburguesa Como su amigo Tonina Jackson Mirenla La super tonina Más de 700 gramos De carne Y de puro sabor En el asadero A un lado de la arena Que le Disfrútala Buenas noches Mi gente hermosa De aquí de la arena GDL Los invitamos al asadero A probar esta delicia Miren nada más Denominado El Misa Para las personas Que les guste Todo lo bueno Bueno El buen paladar Hablando bien Los invitamos Aquí a un costado De su arena GDL Vengan a probarlo Eh Que tranza banda Les habla su amigo El referee Que siempre hay que hablar Su amigo La hipócrita Y que más Para invitarlos Que se megan Al asadero A un lado de la arena GDL Miren nomás Hamburguesas Taquitos Y no dejen de pedir El cocktail De la hipócrita Doble salchicha Ah no hombre Mira Así nomás Es mentira Porque yo no soy así Pero ¿saben qué? Déjense venir El asadero Lo mejor que pueda haber Después de la lucha Déjense cenar Su amigo La hipócrita Les dice Lo mejor del mundo mundial Y ¿saben qué? Se acabó Hola Hola que tal Gallomanía Quiero invitarte Al asadero Donde disfrutan Y se surten Y se alimentan Los campeones Quiero que vengas A probar Esta hamburguesa Gallo O el lonche gallo Que son mis consentidos Y pues ¿qué te puedo decir? No tiene gire ¿Dónde estamos? Un costado De la arena GDL Todos los campeones Todos los gladiadores Probamos Tortas gallos Kikirikiaga Recuerda Aparte Infinidad Tacos de asada Alitas De lunes a sábado ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres? Ven y disfruta De todo Lo que el gallo Puede comer Kikirikiaga Excalibur Prácticamente El ganador De esta contienda De Tepatitlán Llegas hasta Tierra de Tepatías ¿Qué sensación Te llevas de esta contienda? Mucha felicidad Me agradez Gane esta máscara Con orgullo Y con todo el esfuerzo Y también Agradecer a mi compañero Pues que la perdió Dio todo Y pues No pudo Al menos ganarme esta vez Pero Estoy muy orgulloso de él De todo hasta el último Claro que sí Ahora sí que vimos Una gran batalla ¿Qué sigue en la carrera Excalibur? ¿Y qué sigue Más adelante? Lo que llegue Siempre uno tiene que estar preparado Para lo que llegue Si es con todo Lo voy a dar Muy bien Ya escuchamos las palabras El ganador De la jaula de los hombres Excalibur LBJD Arena KDL Muchas gracias Muy bien Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video